Fuerte, ¿eh? Poniéndole mala nota a la gente cuando lo estaba dibujando bien. Sí. Qué mal, qué mal me parece. Sí. Y todo para ganar de él. Nos enfadamos, nos enfadamos. Y todo para ganar él. Ese día dormí en el sofá. Eso es de... Vamos. De mala persona. Vamos. Así que, bueno, venga, darle a like si queréis que luego nos vayamos a Speed Drown. ¡Oh, me caí! ¿Por qué? Oh, como te caigas al agua, es un rollo, ¿eh? Empiezas desde muy lejos. Mañana y directo, no. Los martes y los jueves. Y los domingos. ¡Ojo! Qué épico, me salí de la pantalla. Qué mal voy, ¿eh? De verdad, qué mal voy con lo que me gusta de esta fase. Y voy súper mal. Vamos, Chiqui. Después podéis jugar Speed Drown. Pues si llegamos a los 50 likes en este directo, nos vamos a Speed Drown. Y vamos a intentar grabar las dos pantallas, ¿vale, Chiqui? Lo vamos a intentar. Para que así podáis ver a tiempo real los dibujos de Chiqui y mío. Sí, sí, sí. De los dos. ¿Vale? ¿Os gustó? ¿Os gustó ver? Es que el otro día no pudimos grabarlo. Pero en el anterior sí. A ver, vamos, Chiqui. Mira, Alejandro, dice, no voy a poder estar, pero le he dado like. Ese es mi Alejandro. Gracias, amigui. Bueno, bueno. Venga, Chiqui, que tú puedes. Vamos. Venga. Ahora no voy muy mal, ¿eh? Eh, vamos. Voy súper mal. Bueno. No te voy a decir que por eso voy. No seas tan negativo. Es que me he chocado mil veces. Mira, otra vez, mil una. Encima he gastado el nitro. Cuando te chocas, te... Sí, te fastidia bastante. Es que te lanza lejos y además... Vamos, Chiqui, y nitro. Te pone el coche más lento. Nitro, nitro. ¡Oh! ¡Oh! Vamos, Chiqui. Ahora, ahora, ahora. Ahora estás en racha. Estoy en racha. Venga, vamos, que tú puedes. Tengo que llegar de los ocho primeros, que es complicadísimo. Venga, que tú puedes. Mira. ¡Oh! Ya, ya lo estás liando. Quise... Ya lo estás liando. Mira, han llegado dos, tres. No llego, no llego, ¿eh? Espérate. Tres. Mira, tienes turbo ahora. Oh, se te quitó. Vamos. ¡Oh! Vamos. Vamos, Chiqui. Ahí cortando camino. Tres. ¡Ah, guau! Ese sí es truco, ¿eh? ¡Vamos, Chiqui! Cuatro. 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 Siete. ¡Uf! ¡Siete! ¡Uf! ¡No, no! ¡No, no! ¡El conejo te gana, Esther! ¡El conejo! ¡Y llega Esther! ¡Y llega el conejito! Bueno, bueno. Bueno, pues me alegro por ti, Esther, ¿eh? Amiga Esther. Hombre, claro.